Hoy vamos a aprender a comprobar los voltajes que debe tener una fuente conuntada. Ya en los vídeos anteriores ustedes han visto el procedimiento que hemos llevado para identificar diferentes etapas, la rectificación de voltajes en etapa primaria, secundaria y pues ya ustedes tienen más o menos una idea de cómo es que estas fuentes funcionan. Así que en este vídeo vamos a comenzar a hacer las comprobaciones de los voltajes que una fuente tiene que tener para estar en buenas condiciones. Para ello pues necesitamos el cable de alimentación o cable de poder, el cual pues tiene que estar totalmente aislado sin ningún tipo de corte en lo que sería el cable. Veamos. Ahora bien, ponemos de este modo nuestra fuente y una vez que la tenemos en posición de prueba, verificamos el espacio para nuestro voltímetro y pues en este momento nosotros ya podemos hacer las comprobaciones. Tenemos el tester en la escala de continua, lo vamos a pasar a alterna porque vamos a iniciar comprobando lo que es el voltaje de alterna. Una vez que hemos conectado nuestra fuente pues con las puntas de prueba, verdad, en la escala de alterna, vamos a comenzar a comprobar si tenemos alimentación. Las puntas deben de estar totalmente aisladas, veamos, para que no tengamos inconveniente. También les recomiendo poder conseguirse un par de guantes para que siempre los estén utilizando. Yo en mi caso, si ustedes han visto los demás vídeos de mi canal, del canal Electrónica Ramos, pues yo no utilizo, pero eso es por el tiempo, verdad, que uno ya conoce los procedimientos y pues tratamos ahí de tener nuestras propias precauciones. Pero a ustedes pues se les recomienda usar guantes de cuero, cuarina, pero nunca que sea de metal porque el metal es conductivo y hace un solo cortocircuito. Si por error llegasen a topar los guantes con las manos en la tarjeta, ya que aquí tenemos electricidad pues de alto voltaje y es un riesgo. Así que veamos, comprobamos la entrada de alterna sin mover las puntas teniéndolas fijo. Podemos ver que ahí tenemos 119 voltios de alterna. Esa es una primera comprobación para ver si hay alimentación en la fuente. Luego pues pasamos lo que sería la función de continuo y comprobamos el voltaje en el capacitor primario. Ustedes ya saben cuál es el capacitor primario porque ya lo vimos en los videos anteriores. Así que veamos. Aquí tenemos 162 voltios. Si invertimos las puntas de prueba vamos a tener una indicación negativa. Veamos. Como podemos ver ahí nos indica menos 162 voltios. Es lo que hay que tener en cuenta que aquí aparece un signo menos. Eso nos indica que estamos teniendo una lectura invertida. Es decir que el positivo lo tenemos conectado en el negativo. Así que la forma correcta sería invertir las puntas y comprobarlo de esta forma. Veamos. Estas serían las dos pruebas principales que ustedes pueden hacer en una fuente contada. Más que todo en la etapa primaria. No les recomiendo testear otras etapas como el chopper, oscilaciones porque ahí hay alto voltaje. Y si de repente ustedes pues tienen algún momento momento en que hacen mala conexión con las puntas. Pueden topar alguna pista de una con otra y van a generar un cortocircuito. Pueden dañar la fuente o componentes y se va a volver un problema. Quiere reparar nuevamente la fuente. Así que no se recomienda, ¿verdad? En lo más mínimo hacer ningún tipo de mediciones aquí, ya que para hacer comprobaciones en componentes de la parte de potencia, necesitamos tener descargado el capacitor y también desconectado de la red eléctrica la fuente. Así que una vez comprobado estos voltajes de la etapa primaria, ahora continuamos a comprobar lo que sería el secundario. Veamos, vamos a comprobar el secundario y a ver qué voltajes tenemos. Como podemos ver ahí tenemos menos 13.2 voltios. Las manos deben estar alejadas de la tarjeta. Yo aquí las tengo alejadas. En la cámara se ve que estuvieran bastante cerca, pero en realidad yo aquí estoy como a unos 20 centímetros de distancia de la placa. Veamos. Vamos a encender una vez más esta luz, ya que esta se apaga rápido porque si no se gasta la batería. Así que vamos a comprobarla de la forma correcta invirtiendo las puntas de prueba. Y como podemos ver ahí tenemos 13.2 voltios, los cuales pues nos indica que el positivo es este de aquí y que estamos haciendo la medida con la punta correcta. Veamos. Ahí tenemos los 13. En este tipo de conectores pues estando aquí verdad verificado el negativo, el negativo siempre va a ser una pista sumamente amplia que va a tener este conexión en varias partes de la tarjeta o fuentes. Pues el negativo es el que da verdad alimentación a diferentes etapas transformadas de este integrado, reguladores de voltaje, sus fuentes en el caso de las tarjetas de control. Por eso es que el negativo siempre está desplegado por todo lo que sería el secundario. Así que ubicamos nuestra punta de pruebas en la parte secundaria del negativo y pues con la punta positiva podemos ir comprobando más voltaje. Algunas fuentes traen indicaciones verdad en sus salidas si tienen voltaje en especial o también verdad si hay algún voltaje de activación. Pero esos tipos de temas los vamos a ver en un siguiente video. Aquí estamos haciendo comprobaciones de los voltajes. Así que veamos. Esta fuente solo nos entrega dos voltajes de salida en este conector. Por aquí pues no tenemos voltaje, por aquí tampoco. Comprobamos este otro conector de aquí. Aquí tenemos los 13 voltios. Por aquí tenemos 12 voltios. Aquí hay un regulador de voltaje el cual está regulando los 12 voltios directamente para un trabajo ya más específico. Veamos. Aquí pues no tenemos más voltajes. Y como pudimos ver pues esa sería la forma de comprobar los voltajes de una fuente. En el caso del tester no vamos a hacer cambios verdad para lo que sería comprobación de continua. Ya que el tester en este caso el que yo tengo pues se adapta a los voltajes de pequeño o alto voltaje. Vamos a poder comprobar tanto el primario rectificado como el secundario y vamos a tener lecturas ahí verdad exactas. Es por ello que yo les hacía mención en un video anterior que si pueden conseguir un tester va a ser de gran ayuda para que inicien haciendo las comprobaciones. Ya que en más este vayamos avanzando con este proyecto pues vamos a hacer algunas reparaciones. Vamos a tener que hacer pruebas diferentes con algunos componentes. Y pues ya en más adelante podemos implementar algunas herramientas cuando ya tengamos un poco de conocimiento de lo básico. Así que si te ha gustado el video no olvides dejar un buen like y suscríbete al canal.